A veces son 3 bebo, Orvin cogió 4 de un de estos Con las 4 plumillas maldita Se lo mata Es que si me queda por este cabrón Uno tiene que sacar los primeros que el otro Ea, vele, vele Este es de Gema ¿Quién de Gema le cayó? Ese es de Gema En elbene Si de este caso Oignamos Ferros Los datos migrantes Desarを